Este, esta semana pues lamentablemente hemos tenido el fallecimiento de un paciente, un niño menor, aproximadamente de 8 años de edad, a lo que me han referido, del área de epidemiología. Es un niño que fue referido del establecimiento de salud de San Agorán, ¿sí? Resaltar de que este niño, lamentablemente lo habían traído ya complicado, lo habían llevado bastante complicado al establecimiento de salud, o sea, después de varios días de enfermedad, no había esperado mucho la familia, no sé bajo qué condición y bajo qué pretexto, no lo llevaron al establecimiento de salud de manera inmediata, lo habían traído aquí al hospital Leóncio Prado, pues el niño lamentablemente, con todas las complicaciones que presentaba, fue referido a la ciudad de Trujillo y lamentablemente ha fallecido, ¿no? Por COVID-19. Y con ello 8 años aproximadamente, como había mencionado. Bueno, este, resaltar aquí que en realidad es necesario de que apenas tenga una clínica respiratoria, sea llevado de manera inmediata a los establecimientos de salud más cercanos, ¿no? ¿Por qué? No tenemos que esperar a último momento, y evitar también de que se estén automedicando a los pequeños. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es llevarlo a una farmacia, ¿no? Este, o llevarlo a, no sé, a un curandero, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente hacen? O a las clínicas, ¿no? Hay clínicas que no tienen la especialidad, que no tienen el especialista de pediatra. Esta semana, tengo el día sábado, ingresó un niño también con clínica de COVID, está ahorita en el área de COVID, ¿no? Pues, totalmente descuidado, sin vacunas. Un año, tenía, este, un niño de un año seis meses. Entonces, acá también llamar a la responsabilidad de los padres. ¿Cómo vamos a tener un niño de un año seis meses sin ninguna vacuna? ¿No? O sea, la salud no solamente es el trabajo de nosotros como personal de salud, también es el trabajo de cada uno de los ciudadanos, de las personas, de los pobladores, que también es obligación de poder cuidarse ellos mismos, prevenir la enfermedad. ¿El niño fallecido contaba con su dosis? No, no contaba con la dosificación de vacunación. O sea, nunca, no, a pesar que estaba la campaña ya a nivel de provincia y no la han vacunado. Exacto, ¿no? No, no. Tenemos bastante, este, negativa por parte de los padres, más que todo en los distritos, que se niegan a la vacunación. Hace poco estuve por Guaguil, ¿no? En la cual le consultaba a la licenciada de enfermería que cómo iba con el tema de vacunación y me refería que habían doce adolescentes y aproximadamente doce niños que los padres se rehusaban, negaban al tema de la vacunación de sus niños, ¿no? Entonces, este, llamar a la reflexión a los padres de que en realidad esta vacuna contra la COVID-19 no es que te previene la enfermedad, pero sí te previene de que justamente llegue hasta este momento, hasta la muerte, ¿no? Evitar las enfermedades y las complicaciones del COVID-19, ¿no? O sea, el niño ha estado paulatinamente en casa sufriendo los estragos del COVID. Correcto. Con todos los síntomas del COVID, complicándose ya cuando ha estado bastante grave, recién lo han llevado al establecimiento de salud que es Sanahora y luego ya lo han traído aquí al hospital Leóncio Prado. ¿De familiares qué refieren? ¿Ha tenido algún tipo de comorbilidad el pequeño o...? No, no mencionaron ninguna comorbilidad, ¿no? Los padres han pensado que sea una gripe, ha pensado un resfriado o un bronquio. Probablemente ellos habrán pensado que es algo, un resfrío común, que un jarabito de la botica le va a pasar, ¿no? Y ya cuando ya lo han visto bastante complicado, recién lo han llevado al establecimiento de salud, ¿no? Entonces, esto hay que llamar a la reflexión, de no esperar a último momento, siempre hay que estar atentos ante cualquier situación. Si yo ya tengo a mi niño un poco resfriado, pues inmediatamente llevarlo al establecimiento de salud más cercano para que el médico pueda evaluar, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces un resfrío podría complicarse ya con una neumonía, ¿no? O con otras complicaciones más y, ¿por qué no? Llevarlo a un establecimiento de salud para que el médico pueda evaluar y así evacuar a tiempos de ser necesario o darle el tratamiento oportuno, ¿no? No esperar al último momento. Evitar contagios, ¿no? Exacto, evitar contagios y sobre todo la pérdida humana, ¿no? Que es lo que uno mucho lamenta muchas veces. A raíz de este tema, doctor, ¿la familia ha salido contagiada también de COVID-19? Desconozco en realidad, eso ya está por investigación del área de epidemiología. Ellos, una vez que sale un paciente positivo, inician la investigación permanente de los contactos directos, en este caso del niño, toda su familia que convive y que ha tenido cercanía a él, hacen la evaluación durante siete días para evaluar si es que no ha presentado ninguna clínica de COVID. De presentarse alguna sintomatología, se le realiza la prueba antigénica o, de caso no, de los casos mucho más cercanos a él, se le realiza el PCR, ¿no? De salir negativo se descarta totalmente el resultado de COVID, ¿no? ¿Es el primer caso en la provincia de Sánchez Carrión que se da el fallecimiento de un niño con COVID? Sí, es el primer caso, es el primer caso que tenemos, ¿no? El primer caso, lamentamos bastante eso, ¿no? No debería de suceder eso, existiendo ya los medios de poder evitar las complicaciones de los niños. ¿Cómo vamos con el tema de reporte, doctor hospitalizado? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? Margarita se... Margarita se... Margarita se... Margarita se cura muy... ¿Qué es lo que ha pasado, señora Margarita? ¿Qué es lo que ha pasado, señora Margarita? La vemos muy agobiada, muy mortificada, muy mortificada, muy mortificada. Coméntenos por favor. Bueno señorita. Día viernes. Esto siete y media. Día de la noche. Soche, ¿no? Estaba hablando de cenar a mis niñas. Mi esposo estaba por aquí. Acababa jugando viendo un plan por ahí con sus amigos, ¿no? Sus amigos, ¿no? Sus amigos, ¿no? Entonces yo. Entonces yo. Entonces yo. ¿De qué será mi esposo? ¿De qué será mi esposo? ¿De qué será mi esposo? Pues no. Pues no. Pues no.